Soñar con cortes, ya sea que nos corten a nosotros o que nos cortemos, se interpreta como una señal premonitoria de que enfrentaremos momentos difíciles en un futuro cercano. Este sueño también actúa como una advertencia para que estemos atentos a posibles gastos inesperados que podrían surgir próximamente, preparándonos así para afrontarlos de manera consciente. Cuando en el sueño hacemos un corte a una persona conocida, esta acción simboliza que no estamos experimentando el mejor momento en dicha relación y que, en algún nivel, deseamos distanciarnos temporalmente de esa conexión. La acción de cortar alimentos que lucen apetitosos durante el sueño trae consigo una interpretación positiva. Anuncia que nos aguardan momentos agradables en compañía de nuestros seres queridos en un futuro cercano. Sin embargo, si los alimentos nos resultan desagradables en el sueño, esto es indicativo de que enfrentaremos situaciones que nos causarán vergüenza en un futuro próximo. Cuando en el sueño nos cortan el pelo, este acto prefigura la llegada de problemas, incluso de índole legal. Nos insta a prepararnos y a poner todo de nuestra parte para superar los desafíos que se avecinan. Por otro lado, cortar o romper papeles durante el sueño nos ofrece una interpretación alentadora. Este acto simboliza el fin próximo de nuestras deudas o la exitosa resolución de algún problema que hayamos tenido con la justicia. En este contexto, el sueño nos brinda la esperanza de un alivio financiero o la solución positiva de asuntos legales que nos han preocupado. En conclusión y para resumir, soñar con cortes, ya sea que nos corten o nos cortemos, sugiere la llegada de momentos difíciles y alerta sobre posibles gastos inesperados. Cortar a una persona conocida en el sueño indica problemas en la relación y el deseo de distanciamiento temporal. Cortar alimentos apetitosos anuncia momentos agradables con seres queridos, mientras que alimentos desagradables auguran situaciones vergonzosas. El sueño de que nos cortan el pelo advierte sobre problemas inminentes, incluso legales, instándonos a prepararnos. Por otro lado, cortar o romper papeles simboliza el fin próximo de deudas o la exitosa resolución de problemas legales.